Ando buscando un amor Que no tengo Ando buscando un amor Por cualquier parte Que se suelte el cabello Y que amarre mi alma Que se arregle el vestido Y desnude mi cama Ando buscando un amor Por donde andas Fui por los viejos bares Navegué mar adentro Iba de esquina a esquina Y volé como un pañuelo Ay amor Yo te busco en mi barco de papel Que naufraga cuando no te puede ver Y se pierde en el silencio Ay amor Eres piedra que me arrastra por doquier Un cuchillo que se entierra en mi querer Y me corta el sentimiento Ando buscando un amor Por cualquier parte Que se suelte el cabello Y que amarre mi alma Que se arregle el vestido Y desnude mi cama Ando buscando un amor Por donde andas Me senté sobre la luna Te llamaba en silencio Caí herido en tu calle Y el corazón Casi muerto Ay amor Yo te busco en mi barco de papel Que naufraga cuando no te puede ver Y se pierde en el silencio Ay amor Ay amor Eres piedra que me arrastra por doquier Un cuchillo que se entierra en mi querer Y me corta el sentimiento Ay amor Ay amor Yo te busco en mi barco de papel Que naufraga cuando no te puede ver Que naufraga cuando no te puede ver Y se pierde en el silencio Ay amor Ay amor Eres piedra que me arrastra por doquier Un cuchillo que se entierra en mi querer Y me corta el sentimiento Y me corta el sentimiento Ay amor 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 Ay amor